con ustedes lo que más nos gusta hacer, que es cocinar y como siempre recetas muy fáciles. Hoy vamos a preparar un pollito al perejil. El perejil realmente una de mis hierbas aromáticas favoritas por su aroma intenso. Siempre queda la comida bien cuando usamos perejil. Saludamos a Mario. Mario, ¿qué nos traerá en esta mañana de Rico de Comer? ¿Cómo estás, Mario? Yo hoy les traigo un buenos días a Maña, buenos días en casa a todos. Les mando, ya saben, siempre un caluroso abrazo. Encantado está en sus hogares, eso es una bendición. Y hoy les traigo, pues claro que sí, una receta espectacular. Vamos a hacer unos omelettes, pero rellenos de espinaca con pollo. Esto está delicioso, una receta muy fácil. Así que esto, para el desayuno de mañana o para la cena del día de hoy, o para cualquier hora que es un antojito, ya saben que lo pueden preparar. Así que vamos a ver rapidito los ingredientes para este omelette de pollo y espinaca. Así que, miremos por ahí que tenemos de ingredientes. Vamos a utilizar dos cucharaditas de margarina mirasol, cuatro bubos batidos, una taza de pollo desmenuzado, dos tazas de espinaca, media taza de queso parmesano, media base de crema de leche, media cebolla picada, medio chile dulce, picado fino, pizca de sal y pimienta. Así que comencemos por acá. Pongámosle calor a una sarténcita. Vamos a ir picando algunas verduritas. Hacer esto picadito. Vamos a agregar esto a la sartén con un poquito de margarina mirasol para dorarlo. Dejamos cuadritos más o menos finos. Muy bien. Pasamos por acá. Hacer vemos por un ladito. Vamos también con la cebolla. Vamos a hacer acá en plumitas bien, bien finas. Uy, se deslizó esto. Vamos por aquí. Aquí hay una toalla enterita. Muy bien. Tengo por acá dos ingredientes preparados. Margarina mirasol. A la sarténcita. La voy a derritiendo ahí. Y mientras tanto, vamos a agarrar el pollo también. Y luego empezar a desmenuzar. Ya cebolla me va a hacer llorar, van a ver. No te predispongas, no te predispongas. La cebolla siempre, yo con la cebolla ya. Acababa, yo hablaba con un amigo en la mañana, picando cebolla el time, me dice, no, yo lloro, yo así, no me niego a la cebolla. Eso es como un poquito la sensibilidad de cada quien también, ¿no? Supongo que somos sentimentales con la cocina. Eso es lo que pasa. No, no, me refería a eso, me refería a... Ah, no. Puede ser como una alergia, ¿no? También a lo que suelta la cebolla. Realmente la cebolla es por la... por el zumo, digamos así, que tiene. Pues a veces unas cebollas son más fuertes que otras. Y hay personas que son, pues... ¿Cuál es la más fuerte, la blanca o la... Hay una que es blanca como María. Yo con esa sufro, como que estoy haciendo una novela. Sí, sufro. Y ya tenemos por acá listo esto. Si no te pones unos lentes, mejor así unos... Ahora venden unos Google para... Venden unos Google para picar cebolla. Muy divertido, pero ya es una solución bastante fácil, bastante rápida. ¿Ok? Listo. Vamos a ver que eso vaya dorando por ahí. Me salió así aquí con el pollito. Desmenuzándolo. Sacarle todo al pollo. Yo esa pieza la puse a cocinar sin piel. Fíjate cómo hay la diferencia entre el sabor de la pechuguita y el de esos muslitos. Es que es delicioso. Yo prefiero siempre... Los huesitos. Son los huesitos, son espectaculares. Le da más... Un poco más de concentración de sabor. Bien, miren, este pollo ya está aquí listo. Con esto vamos a ir rellenando. Siempre sin piel, ¿verdad, Mario? Siempre sin piel. Claro, la piel aporta sabor a la hora de cocinar. Te muestro un poquito. Pero realmente se contiene una alta cantidad de poco de grasa. Entonces tratamos de evitarlo. Ponemos por acá, cascamos unos huevos. Pues esto le mando saludos a mi prima Cristina María, que tiene una gallina en su... Ella tiene dos gallinas, un gallo. ¿Ponedora? No. Sí, son huevos, no son de concentrado, no son huevos de gallo. Orgánicos, les dicen ahora, pero son huevos. Huevos de patio. Son huevos de patio. En mi pueblo se llaman huevos de patio. ¿Sabes qué es lo divertido? Que la casa está a la parte de nuestro restaurante. La gallina se escapa, pasa por mi casa, se va al restaurante, hay un sillón y ahí pone todos los días un huevo. Y se va. Creo que salieron ganando. Muchas gracias por esa gallinita que tiene mi prima, que nosotros disfrutamos. ¿No dejo algo por aquí? No, no dejo nada. No, nunca dejo nada. Pero todos los días llega a poner su huevito ahí. Qué divertido. Es muy divertido esa gallina. ¿Pero eso tiene una? ¿Ah? No tiene dos. Dos. Tiene dos, pero hay una gallina y son esas gallinas pelucas, todas son muy divertidas, todas peloncitas. Miren, batimos esto. Agrego por acá siempre un poco de leche, perdón, de crema. Esto le da suavidad. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, en este punto, miren, ya tengo por acá bien doradito esto. ¿Qué agrego acá? Agrego un poco de espinaca. Un poco de espinaca. Agrego también la crema. Ahora hablamos de la espinaca, que siempre resulta favorecida por suelos ricos y húmedos. Por supuesto, ese es su ambiente ideal, pero puede crecer en cualquier suelo, siempre que haya suficiente materia orgánica. Hay que tener tierra negra, ¿no? Tierra, buena tierra. En huertos o maceteros puedes... La espinaca, pues mira, se da en todo. Hay que cuidarla nada más de algunos elementos externos a veces, pero también sabías que todas las hojas, como la espinaca de hoja verde oscura, contienen buena cantidad de hierro, así que saben que hay que comer... Buena fuente de hierro. Una muy buena fuente de hierro. Yo sembré en mi casa, les conté, ¿verdad? Y tengo espinacas orgánicas. Sí, orgánicas. Mira, no le pongan nada, es orgánico. Te resulta bien porque ahorras dinero. Realmente es cara una bolsa de espinacas. Sí. Al menos aquí en la capital. Acá en la capital, sí. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá listo? Miren, esto está en un punto perfecto. Agrego esto. ¿Eso qué va a ser? ¿El relleno? Pueden hacer dos maneras. Pueden hacer directamente los omelettes y rellenarlos, pero a mí, como me gusta como buen cocinero... Combinarlo, mezclarlo. Salirme de las reglas de la cocina a veces. Agregamos esto a nuestro buebo revuelto. Déjame ver esto por acá. Ya no lo voy a utilizar. Como que fuera más como tortilla o fritata. Sí, algo así como una fritata, pero vamos a hacer capas no muy gruesas de eso. Agrego también un poco de queso parmesano. No mucho. Fíjate que no hay nada mejor que una buena omelette. Realmente es un plato que puede servir desayuno, almuerzo, cena. ¿Por qué no? Un almuerzo también puede ser una rica omelette y quedas muy bien. Depende de lo que le coma de relleno o usted queda delicioso con eso. Ponemos por acá temperatura. Está bien calientita. Margarina. Vamos a ver, acá tiene un cucharoncito. Ven para acá, ven para acá. Y vamos agregando. ¿Y te puede quedar delgada si ya tiene el relleno? Claro que sí, miren. Sí. Vamos esparciendo. Temperatura alta esto. Vamos a ir con el rellenito. Ahí está. Ok, empieza a cocinar. Mientras se va cocinando esto, vamos al repasando rapidito. Luego lo vamos a dar vuelta y vamos a decorar. Y a degustar que está fenomenal. En una sartén agregamos margarina mirasol y ponemos a dorar la cebolla, el chile dulce. Luego agregamos la espinaca y el pollo y crema. Cocinamos a fuego medio. Revolvemos todo con los huevos batidos y reservamos en un bol. Engrasamos una sartén a fuego medio, alto y vertemos una capa de huevo no muy gruesa. Dejamos que se cocine. Damos vuelta. Terminamos de cocinar y servimos. Miren qué bien va quedando esto. Y va a ser que siga dando ahí un poco más de cocción. ¿Cómo sabes cuando le das la vuelta? Lo puedo revisar por acá, por un ladito. Todavía no está dorado. A mí me gusta más cuando ya está más seco. Por eso les digo que la temperatura debe ser media alta para que esto no se arrebate, como decimos al buen guatemalteco, que no se vaya a quemar y vaya a quedar crudo de arriba. Ahí tranquilamente, ahí dejémosla hacer, dejémosla estar. ¿Con qué pueden acompañar? Pues, ¿qué les diré? Unos frijolitos volteados, natura, con cremita encima y unas tortillitas recién doradas. Esto va a quedar delicioso. Buena idea, buenísima idea, amigos. Así que continuamos con la segunda receta de la mañana y ya le dio vuelta. Para los que tengan práctica y se animen un poco más, lo hacen así. Así, más fácil. Bueno, pasamos a la siguiente receta. Tenemos un pollo al perejil delicioso para, también para un rico almuerzo, para la cena, con poquitos...